El legislador de Hong Kong está buscando la interconectividad de los activos digitales con China. Y tú me puedes decir, Edu, ¿y a mí qué me importa esta noticia? ¿Qué tal si te recuerdo que uno de los principales activos digitales de Hong Kong es el Real Estate tokenizado? ¿Y a través de qué red va a funcionar el Real Estate tokenizado de Hong Kong? A través de la red CBDC de Ripple. Es por eso que en el vídeo de hoy vamos a hablar de ello, como también vamos a hablar de la patente propiedad de Bank of America que incluye a Interledger Protocol y a Ripple. Y te leo textualmente, este sistema es para la liquidación neta en tiempo real por sistema de libro mayor distribuido. El famoso RTGS que vemos en todos los documentos oficiales y en todos los documentos que hablan de la normativa ISO 222, es decir, del nuevo sistema financiero. El vídeo de hoy viene muy cargadito, vamos a hablar también de Bitstamp, de la que han liado, que tienen a la comunidad muy cabreada. Como ves, vídeo muy cargadito como siempre. Así que déjame tu like para que YouTube lo muestre a mucha más gente, no sabéis cuánto os lo agradezco. Suscribíos, que me encanta ver cómo suscribís, que me encanta ver cómo el canal sigue creciendo y además es gratis. Y vamos con el vídeo, vamos allá. Antes de ver las métricas, os recuerdo, Bitbavo es el patrocinador del canal, no sabéis la ayuda que es también para el canal. Con vuestro registro tenéis 10 euros de regalo con vuestro primer ingreso a través de mi link y además tenéis hasta 10.000 euros de trading sin ningún tipo de comisión. Es un exchange muy bueno, además tiene licencia de banco, es decir, vuestros activos están asegurados hasta 100.000 euros. Así que aprovechadlo, registraros y tenéis esos 10 euros y ese trading en spot sin comisiones. Y vamos ya con las métricas. A ver, tenemos el MVRV por debajo del 5% llegando al 6%. En ocasiones anteriores, siempre que hemos tenido el MVRV por debajo del 6%, han sido buenas zonas de acumulación. Significa esto que ahora mismo sea una buena zona de acumulación. La verdad, estamos en un momento un poco controvertido, estamos a expensas de que en el momento que Bitcoin pierda los 29.000, todo el mercado se va a ver arrastrado. Entonces el MVRV seguramente también se ve arrastrado y lleguemos quizás al 8 o al 10% en negativo. ¿Por qué os digo lo del MVRV? Porque es verdad que en ocasiones anteriores han sido buenas zonas de pequeñas acumulaciones. Por ejemplo, os lo avisé cuando estábamos en 0.42 por allá por mayo, MVRV por debajo del 7%, buena zona de acumulación y en pocos días estábamos ya en los 0.50. Era otro momento de mercado, también lo creo. Y perfectamente podríamos ver lo mismo que vimos aquí de tener el MVRV un 50% arriba, lo podemos ver un 20% abajo sin ningún tipo de problema. Por eso os digo, no lo toméis como consejo de inversión, simplemente es como información que después de muchos días con el MVRV por las nubes, lo comenzamos a tener en negativo y en buenas zonas, que al menos anteriormente han sido buenas zonas, para acumular. En cuanto a la actividad de red, vemos que se ha acabado ya el patrón que hemos tenido en los últimos días. Mirad qué diferencia entre este tipo de activación mucho más orgánica y este tipo de activación de aquí, que es que parece que esté hecha por ordenador básicamente, parece que sea un bot. Porque es que mirad la precisión con la que crece de golpe y luego poquito a poco va cayendo. Aquí es como mucho más orgánico, vemos diferentes picos dentro de la forma principal, lo que me hace intuir que aquí algo ha pasado, que algo nos hemos perdido. Y que estoy seguro que en algún momento sabremos de qué se trata todo esto. Cuando vamos a ver el MinCoinage, vamos a hacer un poquito de zoom por aquí. Mirad la pedazo de venta que hubo hace unos días, justo antes de perder los 0.70. No sabemos si fue una venta como tal, yo siempre le llamo venta, pero al final es un movimiento de los tokens, pero me sorprende que hubiera esta correlación entre todos los grupos de edad y que todos movieran esos XRP justo antes de perder los 0.70. Sospechoso, cada uno que saque sus propias conclusiones y lo que me sorprende es que aparte de que el retail está muy plano, no está teniendo interés por acumular más XRP, el holder de entre 100.000 y 1.000.000 de tokens XRP, mirad cómo lleva desde el día del juicio deshaciéndose de los tokens. Y en los últimos días, en lugar de acumular como venía haciendo, ha seguido deshaciéndose de más y más tokens. Es algo que nos puede llegar a preocupar, que el retail no está acumulando, porque al final se necesita también a ese retail para levantar el precio hacia arriba. Es verdad, eso que dicen algunos compañeros míos, que en este bear market nos estamos quitando el dinero unos a otros porque no está entrando ese retail. Para que os hagáis una idea, ¿cuántos de vuestros familiares os han preguntado, oye, es buen momento para comprar Bitcoin, es buen momento para comprar Ethereum? Todavía no está llegando ese momento y eso indica que de momento hay mucho desinterés todavía. Y cuando vemos el crecimiento de red, ayer volvimos a recuperar las 2.000 billeteras de crecimiento de red 2.121, pero necesitamos más, necesitamos más porque todo. Y tener un crecimiento de red de 2.121, mirad, el precio se ha seguido yendo para abajo. Por eso digo, precaución en esos momentos. Estamos en un momento delicado. Bitcoin en cualquier momento te puede perder los 29K y obviamente te arrastra todo el mercado. Y no me sorprendería ver a XRP en los 0.54, incluso en los 0.50, no me sorprendería. Así que vamos a estar muy atentos, vamos a intentar conseguir la máxima información y estar lo máximo preparados. Y vamos a ver la noticia de Hong Kong, a ver si nos carga. Es la cuarta vez que grabo este vídeo hoy porque, la verdad, muy mal. Cada vez que intentaba grabar ocurría alguna cosa, así que vamos a ver si de una vez por todas sale el vídeo hacia adelante. Dice, el legislador de Hong Kong espera explorar la posibilidad de interconectividad de activos digitales con China continental. Vamos a ver, dice, un legislador de Hong Kong dijo que espera explorar la posibilidad de interconectividad entre las plataformas de activos digitales en la ciudad y un intercambio de activos digitales con sede en Shanghái, ya que Hong Kong continúa promocionándose como un centro web 3 global emergente. Dice, Shanghái es el centro financiero de nuestro país y alberga muchas empresas financieras destacadas. A través del programa Shanghái Hong Kong Stock Connect, los mercados bursátiles de Shanghái y Hong Kong están perfectamente conectados. Y por aquí dice lo siguiente, dice, también hay intercambios de activos digitales en Shanghái. Me pregunto si estos intercambios que tienen licencia en Hong Kong para el comercio de activos virtuales pueden interconectarse con los intercambios de Shanghái en el futuro. Realmente espero que haya discusiones sobre estos aspectos en el futuro. Para mí esto sería un gran avance en Ripple y un gran avance para toda la infraestructura de CBDCs, ya no solo de Ripple, sino a nivel general, en el que interconectar no solo monedas, sino también activos digitales. Decidme qué opináis en los comentarios y decidme si creéis que esto puede tener algún tipo de correlación con un aumento en el precio de XRP y si esto puede llegar a ser una buena noticia, como yo lo creo, para Ripple en el medio y largo plazo. Y vamos a ver la patente, como os decía. En Google Patents, liquidación neta en tiempo real por sistema de libro mayor distribuido. Una patente que fue creada, vamos a ver, fue creada el 5 del 9 de 2019, si no lo estoy viendo mal. Y fue comprada por Bank of America el 26 del 3 de 2018. Por aquí lo vemos, asignatario actual Banco de América. Aquí tenemos varios dibujitos que nos enseñan, pues nos muestran cuál es la patente, cuál es la idea. Y por aquí vemos sistema tradicional, vemos aquí las cuentas Nostro, que son las cuentas que, como digo, los bancos tienen que prefondear e invertir una gran cantidad de dinero y una gran cantidad de riesgo. Ese sería el sistema actual que están usando los bancos. Y si nos vamos a la siguiente fotito, aquí ya vemos Refunded Ripple Settlement. Y ya comenzamos a ver de qué trata todo esto. Y si nos vamos a la foto número 8, aquí ya vemos cómo nos incluye a Ripple DLT, Ripple DLT. Y por aquí vamos a hacer un poquito de zoom cómo nos mete a Ripple Interledger Protocol. Pues como aquí nos pone como ejemplo a Standard Chartered, cliente 1, que hace el envío y pues el sistema o los pasos que seguiría ese envío, como digo, incluyendo a Ripple, incluyendo a Interledger Protocol. No sé si sorprende. A mí realmente no me sorprende porque, como dijimos en vídeos anteriores, Bank of América tenía grandes acuerdos con Ripple justo antes de que estallara todo el tema del juicio. Y posiblemente esto quedaría en el olvido. No lo sabemos. Quizás siga adelante. Pero seguramente quedaría en el olvido debido a esa demanda y debido a que seguramente Bank of América haya buscado otras vías para rellenar este hueco y para traer esta solución al mundo, vamos a llamarle. Dicidme qué opináis en los comentarios. Dicidme si opináis que esto puede seguir en marcha y que realmente Bank of América puede llegar a usar Ripple e Interledger Protocol en sus sistemas para ese nuevo sistema financiero y para cumplir esa normativa ISO 222. Vamos a ver el tema de Bitstamp. Hace unos días subían esto de aquí. Mañana, y mira lo que ponía. Llevando a XRP al siguiente nivel. ¿Y cómo llevaran a XRP al siguiente nivel? Pues simplemente ofreciendo un staking del 2%. Algo absolutamente ridículo. Y que la mayoría de holders de XRP se les han tirado encima y luego encima han hecho este meme riéndose un poco de la comunidad y riéndose de que la gente se pensaba que iban directamente a regalar dinero. Realmente no sé qué opinar. No sé si alguien de vosotros está interesado en un staking del 2% en XRP. Sinceramente, ¿por algún motivo querrán que mucha gente ingrese sus XRP a Bitstamp? Desconozco el motivo, pero la verdad es que este 2% no creo que les haya servido para conseguir muchos clientes de XRP. Y lo dicho, déjame en comentarios qué es lo que opináis de este fake que ha hecho Bitstamp. Y vamos a ver esta noticia. El fallo de XRP establece un precedente legal. La Cámara de Comercio Internacional. Y mirad cómo la Cámara de Comercio Digital se ha posicionado del lado de Ripple. Aquí hace un repaso de lo que fue el juicio y nos dice, la vista de la Cámara nos complació ver que la interpretación de la Corte de las cuestiones relacionadas con la clasificación legal de los activos digitales está alineada con los argumentos descritos en el escrito amicus de la sala. Este caso es un gran hito en el proceso de establecer conjuntos de reglas claros y consistentes para nuestra industria y también nos alienta la legislación en juego. Dice por aquí abajo, la industria de activos digitales merece igualdad de condiciones y continuaremos abogando por una política sólida que promueva el liderazgo de Estados Unidos en la economía digital. Y a cierra con el fallo de la jueza Torres establece una decisión legal importante al distinguir adecuadamente entre un contrato de inversión y el activo subyacente. Es decir, se posicionan de una manera bárbara, se posicionan de la parte de, ya no solo de Ripple, sino del conjunto de criptomonedas que se han visto afectadas por las decisiones de la SEC en el último tiempo. Me sorprende bastante que una institución como es la Cámara de Comercio Digital se posicione de esta manera tan clara. Así que, vídeo cargadito hoy. Repito, dejadme en comentarios qué es lo que opináis del tema de Hong Kong. Yo creo que puede ser un gran avance para todo el tema de la red CBDC de Ripple y para la adopción de los sistemas DLT en general, esa interconectividad de los activos digitales entre Hong Kong y China. Dime en comentarios qué opináis de la patente. A mí la verdad se me crean muchas dudas al respecto, se me crean muchas dudas de si realmente estarán usando Interactive Protocols y, por otro lado, estarán usando On Demand Liquidity, que es una versión mucho más avanzada y quizás más capacitada para hacer todo ese tipo de transacciones. Y decidme qué opináis del tema de Bitstamp. Se acaba aquí el vídeo de hoy. Lo he grabado cuatro veces. Estoy hasta las narices de repetir una y otra vez lo mismo, pero bueno, hay días para todo. Así que dejadme vuestro like, dejadme vuestro comentario, suscribíos si no lo estáis, registrados en Bitbabel con mi link y llevados esos 10 eurazos de recompensa y esos 10.000 euros de trading sin comisiones. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Chao, amigos.